Muy bien, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Estaba preguntando recién a mi compañera qué día era hoy, no me acordaba. Miércoles, miércoles 23. Claro, no pasa, suele pasar. Uno no sabe dónde, qué día, cómo, cuándo. Es como que uno perdió mucho las cuestiones. María de la Fuente, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Después de este año está todo perdonado. Después de atravesar este año, de tener esta primera mitad de año, está todo perdonado. Uno no solamente está, digamos, atemporalizado, sino que también engordó. ¿Qué es ese tema? ¿Yo he engordado una barbaridad? Bueno, ahí va a estar complicado. Ahí va a estar complicado. Después hay que bajar eso, querido Hernández. Buenas noches, familia. Gracias por estar del otro lado de la pantalla. Buenas noches a todo el equipo de trabajo, como siempre aquí, junto a todo el equipo de Noticiero 9. Vamos a estar compartiendo las noticias más destacadas del ámbito provincial, nacional e internacional. Así que a quedarse con nosotros. Hasta las 10 de la noche compartimos todos los detalles y toda la información. Vino muy linda hoy. Muchas gracias, muy amable igualmente. Muy amable, gracias. Bueno, nos vamos rápidamente con los datos del tiempo, señor director. Bueno, clima súper agradable, caluroso, por Dios, 31 grados. La máxima que hemos tenido en el día de hoy para esta noche. La temperatura va a estar bajando a 15 grados. Algunas nubecillas por allí dando vuelta, pero nada de pronóstico de lluvias todavía. Así para mañana la mínima, 20 grados. Y la máxima, 32 grados. La humedad del día de hoy ha sido de 18 grados. Vamos a presentar los datos del Ministerio de Salud de la provincia de La Rioja en este primer informe. Dice lo siguiente. Este informe que brinda el Ministerio de Salud recalca que se han procesado 96 muestras con 41 muestras positivas para COVID-19 y 55 muestras negativas. Corresponden 8 a Rosario Vera Peñalosa, 2 a Chilecito y 31 casos positivos a la capital. Vamos armando. Gracias a Dios. Vamos armando. Y a la gente que se está cuidando y que todos hemos logrado comprender un poco la importancia de esta responsabilidad social y de tener las medidas de seguridad, de lavados de las manos, de tener la distancia correspondiente, de usar el barbijo, la máscara, los medios de protección. ¿Y sabe por qué? Porque hoy vamos a presentar un informe que realizó Noticiero 9 con el compañero amigo y colega Oscar Viña, acompañado por nuestro cámara Roque Herrera. Una nota le digo de alto riesgo. Primero porque se hizo en el UTI del Hospital Enrique Vera Barros. Un agradecimiento al doctor Raúl Fernández y a todo el equipo, a todos los doctores y doctoras que estuvieron allí en el lugar. Vamos a mostrar una primera parte hoy y vamos a continuar día por día. Pero usted tiene que ver lo tremendo de las imágenes, incluso falta el aire por el momento. Falta el aire por las condiciones de máscaras, de otra máscara, de cómo se visten, de la incomodidad que tienen. Y todo esto es para cuidar nuestra salud. Verdaderamente el espíritu que tienen los médicos en la República Argentina y en la provincia de La Rioja principalmente es único y verdaderamente aman, aman lo que hacen. Hay escenas que son fuertes, que ya las vamos a ir mostrando en los próximos días y les vamos a ir advirtiendo a la gente. Son fuertes y son reales, Gustavo. Lo que dice Gustavo es muy cierto. Atrás de cada una de las personas, del personal de salud que hoy está trabajando fuertemente, hay una historia, una historia de vida, familias, enfermedades que han superado, entrega total, digo, una conciencia social y un amor por su vocación de médicos, de enfermeros, de personal de salud, increíble. Y bueno, nosotros lo vamos a estar reflejando un poquito, lo que se vive y cómo se trabaja en cada uno de los nosocomios que hoy están luchando contra este virus. Bien, hoy saludamos también a todos aquellos que tienen una noble misión en esta vida y que tiene que ver con la comunicación. Porque no solamente la comunicación, es televisión, radio, gráfica, hola, teléfono, etc. También está el lenguaje por señas, ¿es así? Es así, Gustavo, exactamente. Y nosotros vamos a compartir este video de Abel Pintos dentro de un ratito. No, el video lo vamos a ver en el segundo bloque. Vamos a hacer una sorpresita. Pero hoy saludamos a quienes se dedican a esto, que es una forma de comunicar. Exactamente, y una forma de incluir. Exactamente. Realmente de incluir lenguaje inclusivo, que bueno, de a poquito también todos tenemos que empezar a aprenderlo. Exactamente. Bueno. Comenzamos a ver con el desarrollo de las noticias y vamos a estar comentándoles a ustedes el diálogo que tuvimos en primera instancia con el Ministro de Salud, el doctor Juan Carlos Vergara. Desde el Ministerio de Salud y desde la Secretaría de la Gobernación han estado realizando la entrega de equipamientos destinadas a las áreas logísticas del personal de salud. Bien lo remarcó acá el secretario, ¿no? Es un reconocimiento a tanto trabajo de mucha gente que está invisibilizada, porque por ahí lo que nos vemos somos nosotros. Pero hay gente que no se la ve, que está, que trabaja, y son ellos, ¿no? Los que van, vienen permanentemente, no solamente a otras provincias, arriesgan también porque van a provincias donde había circulación viral. Y esto hace que, bueno, nosotros hoy le podamos entregar esto que signifique un reconocimiento, como te decía. O sea, y agradezco al secretario que también, porque una parte lo pusimos nosotros en el Ministerio, otra parte lo puso la Secretaría de la Gobernación. También le hablamos sobre este tema con el Secretario General de la Gobernación, Armando Molina, y esto dijo a Noticiero 9. Quizás con cariño a tanta tarea, a tantas personas, hombres y mujeres que hacen tanto por nosotros. Desde que se acuestan pensando en el día de mañana hasta que se levantan poniendo los pies en esta tierra, sabiendo que por opción y vocación están en el tema del sanitario. Y hace prácticamente 200 días cambió su vida. Cambió su vida, su vocación los había puesto en esta situación de vida, y ahora, como profesionales de la salud que son, están en la línea de fuego. Hace 200 días que estamos atravesados por esta pandemia en la provincia de La Rioja, y esta gente es la que está poniendo el cuerpo todos los días sin descanso y sin pensarla, por decir así. Le han puesto el cuerpo y trabaja. Acometen todos los días en este trabajo sanitario que es para proteger a la población del COVID-19. Y este gesto que tiene el Ministro, el Gobernador, de arroparlo, es solo un mimo con todo el afecto maternal que tenemos desde este gobierno para nuestra gente, y en el marco de la sanidad, solamente decirle muchas gracias por todos los que hacen, los queremos y los necesitamos. Hoy podemos hacer esto en virtud de que estamos en fase 3. Sí, claro, estamos un poco más alida, y miren, miren cómo está el Ministro. Un poco más atento a otras situaciones, ya que si bien el COVID-19, la pandemia, es la nave insignia de estos últimos 200 días, estamos como aflujados. No quiere decir que estamos bien, no, él mismo nos lo repite, no cantemos victoria, no, esto es un ida y vuelta, un ida y vuelta, es un renacer, un rebrote. Es hace 9 meses que conocemos esta enfermedad, y no sabemos, no la decodificamos del todo. Nosotros estamos a merced de esta pandemia, y no ella a merced nuestra. Entonces, estamos un poco relajados, porque la fase 3 así nos lo permite. Asimismo, desde distintas áreas, justamente de salud, se estuvo organizando una jornada saludable, y fue destinada exclusivamente a quienes hoy trabajan en las áreas de salud del gobierno de la provincia. A continuación, a todos los empleados de salud pública, con este evento, con colaciones saludables, limonada, bueno, un poco de fruta, control de signos vitales, toma de peso, de talla, y también el completar las carnes de las vacunas. Sí, así que bueno, esperamos que la estén pasando lindos nuestros compañeros, y es un evento que lo teníamos planificado, y bueno, y hoy lo pudimos concretar. Y parte de la música y el movimiento también, ¿no?, forman parte de esta actividad. Sí, ahora vamos a hacer una clase de zumba, así que va a ser presencial, con el distanciamiento social correspondiente, y va a ser cortita, pero es para que también evitemos un poco el sedentarismo. Bien, ¿participa la gente, o por lo menos el personal de salud que se acerca, participa, consulta sobre este stand? Sí, solamente el personal de salud pública vino hoy, se acercó y fueron invitados para que puedan acercarse y hacer todo el control. Este es un trabajo en conjunto entre la Dirección General de Enfermería, el vacunatorio central, donde estamos realizando, completando el calendario de vacunas a todos los empleados del Ministerio de Salud. ¿Este es dentro de toda esta actividad que han organizado por el Día de la Sanidad? Esto es dentro de todas las actividades para una manera de festejar el Día de la Sanidad, es creando conciencia en la gente que se tienen que vacunar, que tienen que tener una alimentación sana. En el otro stand se está haciendo control de signos vitales, o sea, presión, temperatura, glucemia. ¿Y cuáles son las vacunas que le colocan al personal de salud, o sea, dentro de estas personas que son todas mayores? Y depende de las vacunas que ellos, porque las chicas ahí están conectadas al sistema, al registro, y depende de las vacunas que a ellos les falten. A algunos les falta la doble adulto, la triple viral, bueno, de acuerdo a ese registro, las chicas les van poniendo las dosis correspondientes acá. Bien, y hablando de vacunas, ayer jugó River con Binacional. Exactamente. Claro, y supuestamente, según se dice en la jerga, vacunaron a Binacional con seis goles. Nos fue bien, nos fue muy bien. Nos fue muy bien. Felicidades. Sí, bueno, muy bien. Los de Boca son así. Yo no le haría una cosa así. Así que felicitaciones a todos los de River también, por supuesto. Muchas gracias. Y tenemos los goles en los principales momentos del partido, porque fueron seis, fueron muchos. Claro. Y los compartimos. En este caso, recibe bien al costado de Enzo Torres y el saco. Se viene Montiel. Montiel. A ver qué pasa con esta. Viene el centro. Atención. Bolera, Bolera, Bolera. Muy fácil. Muy fácil en el desarrollo de la jugada. Aguileri. Ah, Suárez no te gusta. Aguileri. Ahí está. Pero además, el pase de gol provino de un jugador. No, la quiso sacar. Brota en el pie que aquí sí. No duda. Quintada para Suárez y va por el cuarto. Se dice, ahí está. Lo regaló y se viene nomás. Penal. ¿No fue penal? Anticipo que es un gran instrumento para la cara. Anticipo. Porque no solo se corta el avance rival. Ah, mira Caño, no le sale, pero va igual. Ya está el cuarto. El cuarto lo tiene. Ya está. Le roba el señor. Pero ahí viene el cambio de ritmo, una zona sensible. Después, el centro. Atención. Montiel, a tocar los pies. Ahí está. Ahí va el torno. Viene el centro. Martínez, corta. No se siente termina en goles. Muy lindo. Montiel, ahí está. Para el apoyo, Álvarez le cargó. Son difíciles de contener porque el instinto defensivo. La pelota. Gana Prato. Qué lindo. Y va para Girotti. Girotti. Le ganó. Le orientó la pelota. Muslo. Y ahí no les coloca bien el pie. Y se la peinan. Ahí está Nicolás. No lo quiero, Nicolás. Salva la línea. Gol de Prato. Segura el partido para desbloquear. Nomás. Además, le cruzó el vida. El balón vacado. Está agoniendo Ríos. Para evitar el gol de... Aquí está Belancruz, señores, señores. Para Ferreira. Se le escapa. Viene para Prato. El arco. Esto es indudable. Más allá que la distribución no es exquisita. Entra por el centro. Bueno, el título lo puso un hincha de River. Jugamos al tenis. Una cosa verdaderamente fuerte. Bueno, felicitaciones. Lindo título. Bueno, vamos a ir con breves en la voz de Maida Lafuente. Bueno, Gustavo, vamos a compartir a continuación estas placas con información más que destacada. Primero, porque tiene que ver por un lado con las mujeres y por otro lado con esta empresa que se va a estar instalando en la capital riojana. Se convoca a mujeres para que sean choferes de la empresa Rioja Bus. El gobernador de la provincia Ricardo Quintela comunicó el llamado a convocatoria para que las mujeres de entre 21 y 40 años inclusive puedan presentarse como aspirantes a ocupar un lugar como choferes de los colectivos de la empresa Rioja Bus. Hecho que ocurre en la provincia de Córdoba al igual que en la provincia de Mendoza. Entonces, se basan un poquito en eso, lo toman como iniciativa y lo van a estar tratando de llevar adelante también acá en la provincia de la Rioja. Y el gobernador Quintela dijo que aparte de esta brillante idea fue una sugerencia de Lourdes Ortiz y de Alcilla Brizuela. Así que felicitaciones a todas las mujeres, felicitaciones al gobierno de la Rioja, principalmente en la figura de Quintela que adopta estas posturas que verdaderamente hoy leía los comentarios de las mujeres y muchas mujeres aparte de felicitarlo al gobernador, ¿saben lo que decían? Nosotros las mujeres también sabemos manejar. Por supuesto que sí, obvio que sí. O sea que es una reivindicación a algo que, por supuesto, también tienen derecho a ejercer el trabajo, en este caso, en la construcción de un colectivo. De una empresa de colectivos, exactamente. Bien, nos vamos al corte. La primera pausa, ya volvemos con el Espano Cielo. En la Mutual Amuncaf estamos para cuidarte. Por eso, te ofrecemos clínica médica, oftalmología, pedicuría, fisioterapia, otorrinolaringología, odontología, peluquería, terapia ocupacional, servicios de enfermería. Ahora, todo punto en un nuevo lugar. Mutual Amuncaf presta servicios a todos los afiliados de Recoleta Vértice de toda la provincia. Avenida Gobernador Gordillo 66. Tranquilidad para vos, serenidad para los tuyos. Cabinas sanitizantes realizadas por Carradore Aluminio, una empresa riojana emprendedora con una trayectoria de más de 25 años que hoy decidió aportar al cuidado y prevención contra el COVID-19. Teléfono 384-81-78-63 y tu Zangó 308 y por Facebook o Instagram Carradore Aluminio. Hoy tienes sabor a una nueva tradición y a algo familiar. Hoy tienes sabor a una noche de cine y se siente mejor que nunca. Gracias por ver el video. No reniegues más. Vení por Quevedo Rectificaciones. Quevedo Rectificaciones. Trabajamos motores diésel y nafteros nacionales e importados. Rectificación de tapas de cilindros, encamisados, soldaduras de aluminio, rectificación de cigoñales y balanceo dinámico. Quevedo Rectificaciones. Confianza, seguridad y experiencia. Tu consulta no nos molesta. Vení por Artigas y Pringles, Barrio Evita, Ollamal, 384-84-63-18. Quevedo Rectificaciones. Vuelve el fútbol por la torre más alta. Este miércoles 23 de septiembre, Defensa y Justicia Olimpia, 19 horas. Y a continuación, Alianza Racing. Vos, quedate en casa, que la torre juega para vos. Es necesario frenar la cadena de contagios de COVID-19 ya. Es necesario frenar la cadena de contagios de COVID-19 ya. Con el operativo Puerta a Puerta a Puerta garantizamos el derecho a la alimentación de familias en situación de vulnerabilidad social que no pueden trabajar por la pandemia. Llegamos a los barrios y asentamientos para evitar la circulación en las calles y frenar la cadena de contagios de coronavirus. Ministerio de Desarrollo, Igualdad e Integración Social. Gobierno de la Rioja. Donar plasma salva vidas. Si te recuperaste de COVID-19, podés donar plasma y ayudar a tres riojanos y riojanas con el virus. Donar plasma es donar vida. Si cumplís con los requisitos, comunicate por WhatsApp a los siguientes números. 384-5375-16 de la doctora Blanca Cisterna y 384-51897 de la doctora Gabriela Liendo. La Rioja. Provincia que late. Quédate en casa. Los recordamos también que estamos a través de nuestra fanpage y en todas las redes sociales Radio y Televisión Riojana y en nuestra fanpage van a poder ver toda la programación de Canal 9 y también, por supuesto, en vivo y en directo Noticiero 9. Continuamos con más información y en este caso nosotros dialogamos con la contadora Claudia Ortiz. Es que desde Apos se está tratando de implementar de manera rápida e inmediata la receta digital. En primer término, no sé si recuerdan que cuando firmamos el convenio con la industria estaba dentro de las cláusulas la implementación en un tiempo cercano, en un corto lapso, la implementación de receta digital. Hoy ya es un hecho, simplemente que lo que hicimos adelantarlo porque la industria farmacéutica nos daba un plazo de tres meses y lo hemos adelantado porque creo que son los momentos, más con la queja que hay por ahí del afiliado que no puede ir al médico y todo lo demás. Así que vamos a aprovechar esta instancia para implementarlo. ¿Qué estuvimos haciendo estas semanas? Haciendo las notificaciones del reemparamiento que tienen que hacer los profesionales, que es algo muy sencillo. Tienen que determinar un cocheo válido para que, digamos, el sistema DIGIDO, que el sistema donde va a estar registrado para emitir la receta digital, puedan notificar, tienen que poner, traer la matrícula nacional, la provincial, bueno, datos básicos nada más, que con eso ya se crea, o un usuario, con eso ya se crea, digamos, se loguea en el sistema de gestión médica digital. Entonces, la receta digital esta semana vamos a empezar a hacer una prueba piloto en lo que es el INCOR. Posteriormente, la idea nuestra es que empezar ya con el primero de octubre y que todos estén emitiendo a través de la receta digital, simplemente desde la obra social. Eso va a ser un salto cualitativo importantísimo. Imagínate de salir de que la prescripción se haga en un papel que por ahí no es muy legible, a saltar a hacerlo de forma online. Hay un salto importantísimo. Y segundo, la receta va a tener 30 días de validez bajo un sistema que vos si la perdés, vas a cualquier farmacia, va a figurar la receta en ese sistema. Te puedes ir a Córdoba, te puedes ir a Buenos Aires, y la receta te va a aparecer en el sistema. Es un sistema nacional. Eso es lo importante de todo esto, es un sistema nacional. Para el médico, para el médico el beneficio es que él va a poder tener un historial de todas las prescripciones que se le va a hacer al afiliado, o a la afiliada en este caso, y va a poder saber cuánto es la cantidad de medicamentos que está consumiendo, qué tipo de medicamentos está consumiendo. Y el próximo 17 de octubre, también dijo la contadora Claudia Ortiz, que se va a inaugurar la farmacia de Apos. Adiós, nosotros lo veníamos ya anunciando que el día 17 vamos a hacer una inauguración totalmente innovadora. La idea es que nuestro gobernador pueda cortar la cinta, pero adentro ya va a estar todo, o sea, va a estar todo el personal con su indumentaria, el dermatólogo, el enfermero que va a hacer la colocación de ofrecer ese servicio gratuito, que es el vacunatorio. Es decir, todos los servicios en ese momento se abren hacia el público, hacia el público, digamos, el afiliado y la afiliada. Entonces estamos con todos los preparativos, ya le estamos trabajando todos los días para resolver los problemas. Así que el día 17, que es una fecha que hemos puesto como máximo, va a ser la inauguración. Se está trabajando con todo. Espero que la pudiera cumplir, creo que casi en un 100% la vamos a poder cumplir, porque estamos esperando también que entre todo lo que es, no solo para terminar el equipamiento allá, sino que están trabajando full, sino también que entre el contenido, que ya lo estamos comprando. De esta cama que va a contar con droguería propia y con una cámara, ¿no? Sí, no solo es con un generador, que no nos va a permitir quedarnos sin electricidad. El tema de droguería propia, que eso tiene que ver con darle un servicio en tiempo y en forma al afiliado, tratar de cumplir con todas las expectativas, porque en realidad muchas veces el afiliado, hay farmacias que venden determinadas marcas y no encuentran el medicamento que busca. Entonces la idea es que todos los medicamentos que busca el afiliado lo pueda tener la farmacia propia de la Oro Social. Esa es la idea, que es el servicio que lo ofrece cualquier sindicato, llámese cualquier Oro Social Nacional o prepaga que tienen por lo general la mayoría de las farmacias propias, tratan de cumplir con lo que necesita el cliente, que en este caso es nuestro afiliado. Nosotros vamos a trabajar y vamos a trabajar fuertemente con el servicio, porque es algo que nosotros queremos construir, esta nueva imagen de la Oro Social, que durante mucho tiempo el afiliado se quejaba, es la construcción de esta nueva imagen. Desde el Ministerio de Educación de la provincia comentaron que tienen el protocolo sanitario listo para la vuelta a las clases presenciales, claro, de manera escalonada, pausada y según por supuesto las medidas de bioseguridad lo vayan permitiendo. Esto dijo el Ministro de Educación, el ingeniero Ariel Martínez. Nosotros con Nación tenemos firmados, aprobados, avalados nuestros protocolos nacionales y provinciales, nosotros estamos haciendo un seguimiento de toda la provincia con casos particulares de la situación epidemiológica y confiamos plenamente en el Comité de Emergencia de la provincia, en el Ministerio de Salud de la provincia, para que cuando ellos sugieran, visibilicen la posibilidad de la presencialidad, nosotros vamos a acompañar con toda una estrategia y con todos los acuerdos territoriales pero mientras tanto no vamos a avanzar, no vamos a estipular fechas hasta que no tengamos una certeza y un cuidado de los trabajadores y trabajadoras. Estamos trabajando exclusivamente para el cuidado de la salud de nuestra sociedad. ¿Y en relación al comienzo del ciclo lectivo 2021? Estamos trabajando con Nación en el nuevo calendario 2021, se está articulando diferentes dispositivos, se está llevando adelante la promoción acompañada, se está llevando la evaluación formativa, estamos definiendo contenidos prioritarios en los niveles y en las modalidades, especialmente en aquellos articuladores de nivel para que la ambientación, la articulación en el próximo año sea acorde a las necesidades que tiene el sistema educativo. ¿Cómo avanza, Ministro, el desarrollo también del programa Expo Futuro, esto que ha venido siendo algo importante, necesario para la educación de la provincia? Para nosotros un espacio importantísimo, un espacio de acompañamiento, de visibilizar posibilidades, de trabajar con nuestros estudiantes, especialmente a la promoción 2020 de los quinto años, generando talleres vocacionales, generando charlas, interacción, vinculación con todas las instituciones de nivel universitario, con todos los institutos de nivel superior, de formación docente, de formación técnica, así que hemos tenido la posibilidad para toda nuestra promoción 2020 de los quinto años, poner todo a disposición. No solamente eso, sino que vamos a generar toda una estrategia de articulación de contenidos prioritarios para tener un acompañamiento. Esto en la última parte del año y la primera parte del año que viene. Bueno, muchos conocen la novel radio La 4x4 de Leo Vallejos, una radio que cuando pasan notas determinadas van y las cubren en vivo y en directo. Muchos de sus seguidores, por supuesto, se van a ver beneficiados, ya que en el día de hoy se lanzó la tarjeta de La 4x4 y la presenta Leo Vallejos. Es una tarjeta que está pensada para la gente, puntualmente para ayudar al comerciante, para ayudar a la gente, a los seguidores, a los amigos, que son los que van a tener este beneficio. Son 200 tarjetas iniciales, van a tener un costo de cero, se van a poder inscribir a través de la página que es www.la4x4radio.com.ar, allí va a estar el formulario. La tarjeta le va a llegar a la casa, se la vamos a llevar a la casa con todas las medidas de seguridad y de ahí en más van a poder contar con descuentos en muchísimos comercios que van desde esparcimiento, como así también producto de primera necesidad, como es mercadería, verduras, lo que es para los jóvenes o para la gente que tenga que hacer fotocopias y todo lo demás. Hay gente en gráfica, hay gente en los talleres, talleres mecánicos, hay empresas de refrigeración también que se viene el calor. Todos van a tener descuentos todos los días, algunos tienen algunos días y los descuentos van desde un 5% hasta aproximadamente un 30% de descuentos. Ahora, por ejemplo, los más importantes son en farmacia, hay una farmacia que tiene tres sucursales divididas en distintas zonas de la capital que tiene un 15% de descuento en medicamentos. Ustedes saben que hoy es muy difícil el tema de conseguir los medicamentos, son caros y bueno, esto va a ayudar muchísimo a la economía de la gente y también a que se reactive puntualmente el comercio aquí en la capital. Y he escuchado que le preguntaba desde el interior. Hay una posibilidad, estamos hablando con gente de Chilecito y Chamical, que también es a donde dentro de poco va a estar la 4x4 con cronistas de ahí y la idea también es irnos hacia ese lugar. Muy bien, felicitaciones por ese trabajo tan importante que tiene que ver con la comunicación. La vez pasada una señora escribió en nuestro muro que no habíamos saludado a la gente de salud. Y sí, saludamos. Lo que pasa es que estaba apurada la señora, parece que quería que los saludáramos. Y ahora vamos a saludar a aquellos que enseñan y que también profesan esta importante profesión, valga la expresión, que hace referencia al lenguaje por señas, que es una profesión verdaderamente más que encomiable, particular. Exactamente. En donde decíamos, ¿no? El lenguaje de inclusión realmente también se va viendo reflejado a través de este tipo de comunicación. Y nosotros vamos a compartir, Gustavo, un video muy bonito, muy emotivo, representando la canción, la conocida canción de Abel Pinto, Motivos. Y si te cuento los motivos, que tengo hoy para vivir, ¿cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? Llevar la luz de mi bandera y el don de la sinceridad. Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar. No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás. Si te tengo por delante, cuando quieras caminar, no me importa a dónde vas, quiero ser tu acompañante. A veces pierdo los sentidos, pensando el tiempo de partir. No me importa para mí, no quiero irme de este mundo, con mil cosas por decir. No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás. Si te tengo por delante, cuando quieras caminar, no me importa a dónde vas, quiero ser tu acompañante. ¡Qué lindo! ¿Aquí es la canción? Hermosa la canción, hermosa lo que dice y hermosa también poder compartirla en lenguaje de señas puntualmente en el día de hoy. Exactamente. Bueno, queremos compartir, antes de irnos al corte, una información del orden municipal. Exactamente, porque hay información en este caso de la dirección de rentas municipal que seguirá con la atención reducida. Informa que a partir del día lunes, la atención al público será de 8 a 12 horas. Esto va a ser en el CEPAR Norte y en el CEPAR Sur, como así también en las oficinas de Casa Central, que están ubicadas en calle San Nicolás de Bari y pasaje Diaguita, con la asignación de los turnos bajo la modalidad de las terminaciones por documento, para que lo tengan en cuenta. Muy bien. Eva Aperón también presente en las efemenides del día de hoy, Maya. Exactamente. Bueno, porque, por supuesto, la promulgación de la ley de los derechos políticos de la mujer se realizaba un día como hoy, en el año 1947. La ampliación de los derechos y la lucha por, justamente, ir cada vez teniendo una vida más igualitaria, con los mismos derechos, con los mismos lugares, con los mismos puestos, más amplia, con más respeto para las mujeres, que empezaba desde hace muchos años. Y estos eran los pequeños actos y acciones concretas, políticas, que generaban esta situación de igualdad de derechos para las mujeres. Y más concreto que el derecho a votar. Exactamente. Es mucho más concreto y objetivo que eso. Bueno, nos vamos y continuamos con más información en el próximo bloque. No se vaya porque tenemos de todo. Hay más. Quédense con nosotros. Quiero contarte que esta Cámara de Diputados, hace un par de semanas, ha sancionado la ley 10.280 de donación de plasma. Por eso hoy quiero hacer un llamado a la solidaridad. Si tuviste COVID y pudiste recuperarte, hoy vos podés salvar la vida de riojanos y riojanas igual que vos. Solamente tenés que comunicarte a estos teléfonos y allí te van a dar las indicaciones y precisiones correctas. Salva vida, dona plasma. Donar plasma salva vidas. Si te recuperaste de COVID-19, podés donar plasma y ayudar a tres riojanos y riojanas con el virus. Donar plasma es donar vida. Si cumplís con los requisitos, comunicate por WhatsApp a los siguientes números. 384-5375-16 de la doctora Blanca Cisterna y 384-51897 de la doctora Gabriela Liendo. La Rioja, provincia que late. Quédate en casa. ¿Por qué tanto sabe? Porque ya disfrutaron el rico sabor de Sprite. Mantenete fresco, Sprite. Llévate un Sprite o Fanta a precios increíbles. Encontralas en la tienda más cercana. Gracias. La juventud tiene un rol muy central en todas las sociedades. Los jóvenes en una sociedad, estoy seguro, son la conciencia crítica de esa sociedad. Son los que siempre asoman reclamándole a los mayores mejores conductas, mayores compromisos. Reclama finalmente la construcción de un mejor futuro. Anhelo juventudes que reconocidas en sus diversidades encuentren en su provincia escenarios de creatividad y desarrollo. Portamos desde el arte, quizás, es lo que tengo para darte, convidarte, llegarte, que esto que nace acá y se va para otra parte, que te invita a teletransportarte, a enamorarte. La juventud siempre dio cosas maravillosas, siempre, siempre, porque ustedes son el futuro. Mirá que los doctores nos vivieron corriendo y los lápices siguen escribiendo. Es necesario frenar la cadena de contagios de COVID-19 ya. Con el operativo Puerta a Puerta garantizamos el derecho a la alimentación de familias en situación de vulnerabilidad social, que no pueden trabajar por la pandemia. Llegamos a los barrios y asentamientos para evitar la circulación en las calles y frenar la cadena de contagios de coronavirus. Ministerio de Desarrollo, Igualdad e Integración Social. Gobierno de La Rioja. Bueno, seguimos compartiendo más información. En este caso vamos a presentar el diálogo que tuvimos con el Secretario General de la Gobernación, con Armando Molina, porque lo que se ha estado hablando y dialogando ha sido justamente tratar de realizar la apertura de los templos. Esto se estuvo charlando con justamente los referentes de los diversos cultos. Quizás algunas tareas. La mayor demanda de hoy es el tema de los cultos y la Iglesia Católica. Gente y organizaciones eclesiásticas y ecuménicas nos están solicitando la apertura de templos para la oración y para la confesión. Así que eso es uno de los temas que está en la agenda del Gobernador. Y mañana en una conversación con el Obispo Dante Braira van a definir el tema de una apertura o una flexibilización para el tema religioso. Y algunas otras tareas para la próxima semana. Hemos visto ayer de qué manera la gente acudió a la apertura de la fase 3 con buena conducta, excelente conducta. Y hablando de buenas conductas, lo hablábamos con el Ministro Vergara. Queremos felicitar a los jóvenes de nuestra provincia que el día 21 de septiembre tuvieron una conducta ejemplar. Acataron todas las sugerencias de quédate en tu casa, protejamos a nuestros mayores y lo hicieron. Nuestros jóvenes nos demostraron que le dieron sustentabilidad a la decisión política de nuestro gobierno que en forma armoniosa, junto con la comunidad organizada, centros vecinales, partidos políticos, muchas agrupaciones juveniles, hemos convenido en esa sugerencia. Hemos dialogado también en la oportunidad con el Ministro Juan Carlos Vergara y dijo que lo más importante de esta fase 3 sabe lo que es, es el comportamiento social. Porque de a poco se van incorporando esos aprendizajes sin entrar en un estado de relajación. Comportamiento individual. O sea, nuestro gobierno ha hecho muchísimo. Ustedes ven que las distintas áreas de gobierno, no solamente el Ministerio de Salud, sino comandado por nuestro gobernador, las distintas áreas de gobierno, día a día han aportado cada uno desde su lugar para que podamos hacer frente a la pandemia. Se ha hecho muchísimo, se ha hecho muchísima inversión y esto lo tiene que saber la gente. Hoy le estamos pidiendo a la gente a través de la fase 3 que nos acompañen solidariamente todos para que entre todos nos cuidemos. Y seguimos con el barbijo, seguimos con el lavado de manos, seguimos con el distanciamiento que es tan importante. Son las cosas que en el mundo han dado resultado. Y acá en nuestra provincia también van a dar resultado, como ya lo empezamos a ver a través de nuestros índices sanitarios, de nuestros indicadores epidemiológicos. Pero no nos debemos relajar, debemos continuar y cada vez más apelando, como te digo, a la conducta individual para que entre todos podamos tener una sociedad responsable que acompañe a estas medidas del gobierno. Y entre todos, como te digo, la acción de gobierno y la comunidad en general podamos hacer frente de la mejor manera a esta etapa que nos resta transitar del COVID hasta que aparezca la vacuna o hasta que aparezca un tratamiento. Bueno, la responsabilidad social fundamental en todo este proceso que nos toca vivir ahora en la provincia de La Rioja. Cambiamos de tema nosotros y vamos a presentar a continuación una entrevista con la directora de planificación de turismo, con Paola Pugliesi, porque desde la Secretaría de Turismo se lanza un concurso digital denominado La Rioja por Voz. Este concurso digital que se denomina La Rioja por Voz ya está lanzado y es para los jóvenes de 12 a 30 años que quieran participar con las herramientas audiovisuales como se están usando hoy en día, como son los videos, microvideos, microvideos, flyers, tiktok y hasta los dibujos. Es para promocionar los distintos sitios, lugares, espacios y destinos de nuestra provincia de La Rioja. Para que los jóvenes vayan teniendo en cuenta cuáles son los espacios en los cuales con la apertura de la actividad turística y sobre todo sobre la transitabilidad en nuestra provincia puedan saber qué lugares recorrer y además para que tengan en cuenta también qué lugar es el que los lleva a través de un aroma, de un sabor, de la música, a reconocer los lugares de nuestra provincia. ¿Hasta cuándo tienen tiempo de presentación? Hasta el 7 de octubre pueden presentar esta campaña promocional donde vienen reflejados los lugares de turismo de cercanía, turismo rural, lo que es también todas las experiencias cotidianas. En base a esos objetivos ellos pueden presentar sus campañas promocionales. ¿Para obtener mayor información? Para obtener mayor información pueden ingresar a la página de la Secretaría de Turismo como así también a la Secretaría de Juventudes porque junto a ellos hemos lanzado este concurso y la campaña promocional al mail concurso.lariojaporvos.gmail.com Bueno, ¿no puede comentar acerca de los premios? Sí, los premios de acuerdo a la categoría y a la herramienta audiovisual que utilicen, hay premios en efectivo, viajes por la provincia y accesorios tecnológicos. Muy lindo, para tenerlo en cuenta verdaderamente. El Sindicato de Empleados de Comercio ante la emergencia está entregando módulos alimentarios a sus afiliados. Hablamos con Pinky González y esto dijo. A vez, entregar los módulos alimentarios para ayudar a nuestros trabajadores a palear la difícil situación por la que se está atravesando. Así que, conjuntamente con esta entrega que creo que vamos a comenzar, ya lo vamos a decir precisamente, el día jueves de esta semana, es la intención de comenzar con la entrega en horario corrido desde las 8 de la mañana hasta las 20, el día viernes, el día sábado y el día lunes también. En este caso, el afiliado tiene que acercarse con su carnet y recibo de sueldo. Y en esta oportunidad vamos a hacer nuevamente este control porque aprovechando que el afiliado se va a acercar a la institución para retirar el módulo, se le va a entregar una tarjeta con un número para realizar los sorteos que anualmente se hacían en la cena de los empleados de comercio, se van a hacer acá en la institución el día 28 de octubre, que es el día que festejamos el aniversario de la institución. O sea, vamos a darles tiempo de un mes, que retiren el módulo, retiren la tarjeta y se van a hacer los sorteos que habitualmente el sindicato lo hacía. Desde la unión del personal civil de la Nación, UPCN, están organizando un concurso de literatura y de canto. Los detalles los brinda a continuación Fabio Bruna. Sí, nosotros desde la Secretaría de Cultura de nuestro sindicato estamos lanzando, y de hecho ya se lanzó el 10 de este mes, de septiembre, un concurso provincial, el primer concurso provincial sobre literatura, sobre canto y canción inédita, ¿no? Esto tiene que ver un poco con los géneros literarios de poesía, los géneros literarios de narrativa, cuento, y también canciones inéditas, lógicamente relacionadas a la temática laboral. Lo que se busca es poder hacer historias, de vivencias, de experiencias, o por ahí relatos que resignifiquen la lucha del movimiento obrero, bueno, a través de estas obras de literatura o de canciones. Es un concurso que nosotros lo hacemos en toda la provincia, pueden participar los afiliados de toda la provincia y el grupo familiar directo, y la idea, lógicamente, es que a través de esto nosotros comenzar a tener material para que de acá a posterior poder sacar una obra que queremos presentar en la feria del libro, de acá un tiempo más adelante, pero con este concurso empezar a reeditarlo desde ahora, a partir de este año, y de acá a tres años más o menos, cuando tengamos material suficiente, hacer un libro. El concurso tiene premios en efectivo, hay un premio para el ganador de 10.000 pesos y un diploma, un premio de 7.000 pesos para el segundo y un diploma, y un premio de 4.000 pesos para el tercero y un diploma. Después hay dos menciones especiales, que también tienen un premio de 3.000 pesos y un diploma, y bueno, la idea es que la gente pueda participar y en esta época de pandemia también tener un contacto con nuestros afiliados. ¿Cuándo se cierra este concurso, Fabio? Tenemos fecha para presentar las obras hasta el 10 de marzo del 2021, o sea, tenemos bastante tiempo, lo estamos, digamos, publicitando porque sabemos que hay veces que hay gente que tiene ensayos o tiene material pero que necesita, lógicamente, trabajar sobre las obras, y la idea es poder darle la posibilidad de que, lógicamente, la gente, bueno, prepare bien ese material y pueda presentarlo. Bien, como es la costumbre de Noticiero 9, presentamos noticias en breve en la pantalla. Bueno, hay información y en este caso la noticia tiene que ver con los residuos patógenos. Claro, en estos momentos de pandemia se están generando más, quizás, de lo común. Y en este caso el gobernador Ricardo Quintela recibió este miércoles un pormenorizado informe sobre el total de kilos de residuos peligrosos recolectados y tratados por la firma SANA SRL. Ya sean corrientes, patógenos o también por COVID-19. Por supuesto que estos residuos tienen un tratamiento particular y diferente. ¿Quiénes pueden entrar a San Agasta y cuándo? Bueno, aquí Mario Mercado, en este caso... Un saludo, gracias al colega. Un cariño para él. Bueno, nos dice, ¿no? De esta manera será el ingreso de los vecinos de los capitalinos al departamento de San Agasta. El día 1... El lunes 28. El lunes 28, ciudadanos con domicilio en el barrio Santa Lucía. Martes 29, ciudadanos con domicilio en el barrio... Pie de la Viña. Pie de la Viña. Los Logales y Las Marías. Bien. Miércoles 30, ciudadanos con domicilio en el barrio 10 de Mayo, Distrito Huaco. Jueves 1, ciudadanos con domicilio en el barrio Las Chacras, hasta 70 cupos, nada más. El viernes 2, ciudadanos con domicilio en el barrio también Las Chacras, hasta 70 cupos. Y el lunes 5, ciudadanos con domicilio en el barrio Centro. Bien. Igualmente vamos a seguir con esta información, a modo de que usted también tenga la posibilidad en los próximos días de poder saber cuándo puede ingresar a San Agasta. Bien. Hay información, Gustavo, porque el día de mañana se va a estar realizando una charla, un encuentro virtual muy lindo. Y tiene que ver con la responsabilidad a la hora de comunicar para prevenir justamente este tipo de situaciones tan fatales y tiene que ver con el suicidio. Mediáticamente responsables, así se denomina el encuentro, la comunicación responsable en el abordaje de la problemática del suicidio. Va a ser mañana, día 24 de septiembre, a las 16 horas, a través del Facebook Live del gobierno de la provincia de Las Rojas. Se lo organiza a través de la Dirección General de Comunicación, la Dirección de Salud Mental y Adicciones. Sí, se va a contar con la disertación de varios profesionales de la provincia. Bien. Presentamos la primera de las noticias correspondientes a este momento de noticias, valga la redundancia, después de las pantallas, en donde a jalar vuelve a la, digamos, a los juegos de la quiniela y también a transmitirse estos juegos de azar que nos benefician a todos. Al volver a fase 3, nos posibilita volver también a la quiniela, en tal sentido volvimos con los tres sorteos diarios, que es la primerita a 12 horas, la matutina que va hasta las 14.30 y la nocturna hasta las 21 horas. En tal sentido estamos jugando con distintas loterías, como es la lotería de Córdoba, la lotería de Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Ramón, particularmente también hay que informar a la gente que están trabajando únicamente las agencias, los agentes, digamos, entre otros que hay en la calle, digamos, como hoy por ahí no están trabajando, sí. Las agencias y subagencias están habilitadas para estar en su lugar de trabajo. Nuestros vendedores ambulantes los habilitamos para trabajar en su domicilio. Por esta semana veremos cómo sigue, qué nos recomienda la gente del COE y la gente de salud. Le posibilitamos que ellos puedan trabajar desde su domicilio, no pudiendo estar en la calle, en su lugar fijo que saben estar, en tal sentido están trabajando también. En toda la provincia, salvo Chilecito, estamos trabajando normalmente. Sí, nosotros tenemos un telebingo pendiente que fue, que denominamos el mes de la niñez, en tal sentido lo pasamos, la venta anticipada, para el 9 de octubre, y como así también el sorteo final sería el 16 de octubre. ¿Pero qué premios hay? Tenemos alrededor de 450.000 pesos en premios. En distinta variedad, en la venta anticipada, tenemos premios tanto para capital como para el interior de la provincia. ¿En cuanto a los créditos sociales, administrador, cómo están trabajando? En la primera semana de octubre vuelven los créditos sociales, con una modalidad que va a ser por tono mediante vía online, reducido la atención para el público en general, para que no se llene de gente y tengamos el cuidado pertinente para la atención de las mismas. Se continúan realizando las revisiones técnicas obligatorias en los talleres habilitados de la zona sur. A continuación, los detalles. Estamos trabajando, seguimos con la modalidad de por turnos, para mayor comodidad de la gente y para mejor cuidado del personal. Estamos trabajando de 9 a 13, de lunes a sábado. La gente puede comunicarse telefónicamente y reservar su turno. Nosotros venimos y lo atendemos en el turno que le corresponda. De acuerdo a la terminación del DNI, tienen que tener en cuenta para sacar el turno. ¿Qué tipo de vehículos pueden hacer la RT? Ahora mayormente estamos trabajando, como todavía no están abiertas las fronteras, digamos, para salir de la ciudad. Estamos trabajando mayormente con lo que es el transporte de carga, que para realizar, digamos, las nuevas habilitaciones, tienen que presentar la revisión técnica al día. Pero estamos trabajando todos los autos. Hay personas que han tenido que viajar por urgencia y han hecho la revisión técnica de los autos particulares también. ¿Requisito para hacer la RTO? Para hacer la revisión técnica tienen que venir con el vehículo. De papeles tienen que traer la tarjeta verde y el carnet de conducir. Con eso es suficiente para realizar el trámite. ¿Es aquella persona que tiene polarizado alguna modificación en el vehículo? Todo eso lo tenemos a consideración cuando vienen. Los polarizados acá en La Rioja están permitidos. De igual forma nosotros controlamos de que no sean demasiado intensos, que no sean espejados, o sea que permitan un poco de visión de la persona que está fuera del vehículo hacia adentro. El resto de las cosas, todo tiene su medición y todo tiene su forma de ser de acuerdo a la ley. Así que eso también lo controlamos. Pero son parámetros amplios, no hay tanta complicación en eso. ¿Se ha modificado en este caso el valor de la revisión técnica? No, nosotros no hemos modificado el valor. El valor sigue siendo el mismo que estaba desde diciembre del año pasado, que fue el último cambio de tarifa. Yo te comento los precios. Los precios estamos para auto particular, está en 1.400. Para camioneta está en 1.700. Camiones está en 2.100. Y después tenemos taxis y remis que está en 1.100 pesos. Le agradecemos el tiempo que nos otorgó, nos dispensó Maximiliano Flores, explicándonos todos estos montos, estos costos. Y también hicimos especial hincapié, Noticiero 9, en los pedidos que hace la gente si se cumplimentan con los protocolos para aquellos que van a la revisión técnica. Sí, nosotros para que la gente se quede tranquila, estamos trabajando con un protocolo que fue autorizado por el Ministerio del Interior y Transporte, que es el mismo que se usa en todos lados. La gente va a poder acudir, tiene que venir una sola persona por vehículo, con barbijo obligatorio, por más que venga dentro del auto, tiene que traer el barbijo. Y va a conducir el vehículo durante toda la prueba. Va a haber una persona del taller, por supuesto, al lado del auto, asistiéndolo en todo momento, pero la persona no va a descender del vehículo, para que se queden tranquilos de que no va a haber acumulación de gente y no va a tener riesgo de contacto con ninguna otra persona. La información más destacada del departamento de Chilecito de la mano de los colegas de FM Pucará. Resumen de noticias, CNC, Chilecito. Coronavirus, 16 nuevos casos en Chilecito, 206 acumulados, un fallecido, 159 domicilios aislados. Comerciantes se manifestaron frente al municipio, autoridades prometieron asistir al sector. Preocupación en la Cámara de Productores Agropecuarios por la prohibición en la venta de vino. Perros atacaron el corral del Colegio Nacional Agrotécnico, atacaron a los animales que se encontraban allí. Buscan localizar a los propietarios de los canes. Beneficiarios de jubilaciones podrán gestionar de manera virtual el trámite para apoderados. Son personas en grupo de riesgo, por lo tanto, la entidad intenta facilitar el trámite. Este fue el resumen de noticias, CNC, Chilecito. Bien, estamos promocionando esto que tiene que ver con una realidad que nos toca a todos vivir y que desconocemos muchas veces lo que pasa dentro del Hospital Enrique Vera Barros, de lo que pasa en Fátima, de lo que pasa en los distintos lugares del interior de la provincia de La Rioja, cuando el médico atiende a un paciente con COVID. Hoy no vamos a ver imágenes fuertes, pero a partir de mañana y en los días sucesivos vamos a ver imágenes que son bastante comprometidas en el sentido de personas que están en situación de resucitamiento. No en primer plano, por supuesto. Pero la dedicación que tienen los médicos, las médicas, los enfermeros, todo el personal, en este caso, del Hospital Enrique Vera Barros, es verdaderamente, al igual que Fátima, encomiable. Es para sacarse el sombrero. En un trabajo impecable de nuestros compañeros Roque Herrera y Oscar Viña, nosotros les presentamos este pequeño adelanto, cara a cara con el COVID-19. Un área limpia de pre-terapia. Acá nos vamos a vestir aún más, vamos a poner un asopo especial para poder ingresar al área contaminada. ¿Estamos? Bien. ¿Esta es rata? Vamos a ver. 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 Ataca pacientes con patología previa y pacientes sin antecedentes de ninguna enfermedad, ¿sí? A cualquier paciente de cualquier edad y sin antecedentes puede atacar gravemente, ¿sí? Esta es una enfermedad incierta. Uno cuando lo ataca no sabe hacia dónde va a evolucionar, ¿sí? Si vas a hacer una forma, un cuadro grave o se va a estabilizar y vas a hacer un cuadro de neumonía leve, ¿sí? Puede ser pacientes graves que salen adelante y pacientes con antecedentes de patología previa que es más difícil sacarlos adelante. ¿Ha tenido que cambiar mucho la terapia para comenzar a tratar pacientes COVID? Sí, hemos tenido que aprender bastante porque son pacientes muy diferentes a lo que nosotros estábamos acostumbrados y hemos tenido que ir aprendiendo, leer bastante, estudiar bastante, conectarnos con colegas de todo el mundo, ver cómo los estaban manejando, los que ya estaban teniendo más experiencia con este tipo de pacientes y los pacientes más graves y complicados siguen siendo un desafío de manejo multidisciplinario que se hace en conjunto con el neumonólogo, el infectólogo, los médicos de la terapia, el cardiólogo, es todo un equipo de profesionales para poder trabajar con los pacientes. ¿A ustedes los va sorprendiendo esta enfermedad cada día más? ¿O ya dicen, ya está, ya nos sorprendió, no podemos esperar más? No, es una enfermedad que día a día uno sigue aprendiendo, sigue viendo, siguen habiendo cosas nuevas, se siguen probando nuevos tratamientos, entonces constantemente es un desafío. Estábamos viendo imágenes de unidad de terapia intensiva, en donde todavía no nos adentramos donde están los enfermos de COVID. Preservamos la identidad de los que están en cama, en los internados para evitar, digamos, esto que tiene que ver con el respeto hacia el otro. Y el agradecimiento, también, ¿sabe a quién? Le comentamos a la audiencia, Maya, al doctor Rafael Fernández, a Claudia Salguero, a la doctora Claudia Salguero. Que era la médica que ustedes estaban viendo allí, que hablaba con Oscar Vines. Exacto, y que hace poco tiempo le quemaron la camioneta. Exactamente. Y que tuvo también COVID. Y está trabajando por usted, por nosotros y por todos. Eso es lo que hay que destacar. Le quemaron la camioneta. ¿Sabe qué? Nos comentaban hoy los compañeros Oscar y Roque, que utiliza el coche del marido. O sea, y está peleando por nosotros. Y trabajando por nosotros con el cansancio que implica y el cansancio que significa. También saludamos a la doctora Cristina Pavani, a los médicos que nos atendieron, dice Oscar y Roque. Mario del Carrero de Prensa de Elbera Barros. Y bueno, vamos a ir presentando esto que implica y significa, desde cómo se visten. Al cameramen le faltaba el aire hoy, a Roque. ¿Sabe lo que es estar? Horas. Guardias de horas. Horas, además de todo el estrés y de lo que significa en ese traje, con esas máscaras, con esos barbijos. Sí, sí, sí. Horas. Y están entregando lo mejor para salvar. Exactamente, exactamente. Bueno, el agradecimiento a todos ustedes, el agradecimiento por mostrar estas imágenes que tienen que ver con una realidad que muchos han visto de cerca y otros la ven por televisión y otros esperemos no verla. Y desearles a cada uno de ustedes lo mejor. Nos vamos con también esta gente joven que tiene lo suyo y dice lo propio, Julieta Cabrera. Exactamente, del departamento Castro Barros, dice, me siento capaz de trabajar para que nuestro rol sea más respetado. Julieta divide su tiempo entre el estudio, el trabajo y su programa de radio. La juventud no le quita la experiencia y además prepara su maestría en periodismo deportivo. Conductora, productora y está ahora ella allí radicada en la costa fiojana. Así que un cariño para Juli que también, por supuesto, empodera y genera este espacio para el periodismo deportivo. ¿Y sabe de qué cuadro es? Es de Estudiantes de la Plata. Así que ama a Estudiantes de la Plata, me lo dijo, porque yo soy hincha de boca y bueno, así que estuvimos ahí dialogando. Muy bien. Así que un beso muy grande y felicitaciones por este sueño que seguramente vas a compartir con toda tu familia. ¿Cómo va a estar el clima? ¿Cómo va a estar? El día de mañana súper agradable, mínima de 20 grados, máxima de 32 grados, día agradable soleado y bueno, nada, primaveral. Llegó la primavera a la capital repa. Gracias por todo. Nos vamos, Gustavo. Muchas gracias, un gusto. Familia, gracias por estar del otro lado de la pantalla. A todo el equipo de trabajo, los esperamos mañana, si Dios quiere. Chau, chau. ¿Sabías que la línea gratuita 102 es la línea gratuita? Para los niños, niñas y adolescentes. Sirve para que te comuniques cuando estés viviendo una situación incorrecta.